Seguimos actualizando el libro del cuaderno de ejercicios en el canal de Prof. Gerald, recordándote que puedes ver nuestros tutoriales de libro de texto donde ya tenemos grabados todos los contenidos de dicho grado. Y ahora vamos a ir actualizando el cuaderno de ejercicios o el de trabajo, ¿verdad? Bueno, vamos al 2.11 que es la cantidad de veces como un número decimal. Para recordarte un poquito, vamos a leer lo siguiente. Para obtener la cantidad de veces que se encuentra la cantidad base en la cantidad a comparar, se efectúa la división. Fíjate, la cantidad de veces es igual a la cantidad a comparar entre la cantidad base. Nuevamente, cantidad de veces es igual a cantidad a comparar entre cantidad base. Y la cantidad de veces puede ser un número decimal mayor o menor que la unidad. Gráficamente, tengo acá representado lo que es la cantidad de veces. El resultado que yo tengo acá surge de la cantidad a comparar entre la cantidad base. Mira, esto es lo que vamos a resolver para estos ejercicios que se presentan a continuación. ¿Listos? Acompáñame entonces. Vamos a resolverlos. Dice, representa la información dada en la gráfica de cinta y resuelve. Bueno, tenemos por acá esta gráfica de cinta y nos va a servir para orientarnos. Dice que durante la vacación Andrés obtuvo 12 puntos el lunes, luego 21 puntos el martes y 9 puntos el miércoles. Literal A. ¿Cuántas veces los puntos que obtuvo el martes son los puntos obtenidos el lunes? Bueno, entonces lo que vamos a recordar es la formulita. La cantidad de veces a que es igual a la cantidad a comparar entre lo que es la cantidad base. Y como dice ahí, ¿cuántas veces son los puntos que obtuvo el martes? ¿Sí? Son los puntos obtenidos el lunes. Entonces, vemos ahí que lo que vamos a realizar es la división entre lo que es 21 entre 12. ¿Ya? La cantidad de lunes, en este caso, fue 12. Y la del martes es 21. Ahí está. Es lo que estamos haciendo, comparando el martes con el lunes. 21 puntos entre lo que son 12 puntos. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar una división entre 21 y 12. ¿Ya? Ok. Veamos entonces cómo nos quedaría la división. Fíjate bien. 21 entre 12. ¿Cuántas veces cabe 12 en 21? Cabe una vez. 1 por 12 es 12. Mira. Y 21 menos 12 es 9. Luego, como no tengo más cifras que bajar, coloco el punto decimal y le agrego el 0 y se convierte en 90. 90 entre 12 es 7. 7 por 12 nos da 84. 90 menos 84 es 6. Y como ya tenemos el punto decimal, agregamos el 0 y se convierte en 60. 60 entre 12. ¿Cuántas veces cabe 12 en 60? Cabe 5 veces, porque 5 por 12 nos da 60. Y 60 menos 60 es 0. Ahí está la división. Entonces, podemos ver lo siguiente. ¿Cuál es la cantidad a comparar? Bueno, sería 21. ¿Cuál es la cantidad base? Sería 12. Y la cantidad de veces, que ya lo tenemos acá, 1.75. Este es el resultado que lo obtuvimos al hacer la división respectiva. Ahora bien, para el caso de literal B, ¿cuántas veces? Nuevamente, vamos a utilizar esta formulita. Dice cuántas veces los puntos que obtuvo el miércoles son los puntos obtenidos el lunes. Ahora, veamos el miércoles. Tenemos el miércoles, ah, hizo 9 puntos. Es la cantidad a comparar entre la cantidad base. Los puntos obtenidos el lunes. ¿Quién es? Ah, es 12. Entonces, yo voy a realizar la división de cantidad a comparar entre cantidad base, que es la cantidad de veces. Entonces, yo voy a hacer la división de 9 entre 12, ¿sí? Y veamos. 9 es menor a 12. Entonces, le agrego el 0 y el punto decimal. Y le agrego 0 al 9 y se convierte en 90. 90 entre 12 es 7. Porque 7 por 12 es 84. Y luego 90 menos 84 es 6. Agrego el 0 al 60 y divido 60 entre 12. Es 5 porque 5 por 12 es 60. Y 60 menos 60 es 0. Entonces, vemos ahí que el resultado que me dio es 0.75. Ahí está. ¿Cuántas veces los puntos que obtuve el miércoles son los puntos obtenidos el lunes? 0.75 veces. Y en el primer caso, el literal A, es 1.75 veces. Bueno, espero que hayas entendido y hayas comprendido. Nuestro objetivo es orientarte para que resuelvas tú y compares tu respuesta con la de nosotros. Ahí te dejo el proceso. Espero que te sirva. Bendiciones abundantes. Abundantes.